La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Me voy Con el cuero asombrado me iré Ronco al gritar Que volveré repartido en el aire al cantar siempre La Tierra La Tierra Mi razón no pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Solo dormir, verme borrar Una historia me recordará siempre Bebo el campo en el campo en el centro de la tierra Y esas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer, siempre llegar En el hijo se puede volver nuevo Seguro, al quemarse en el cielo La luz del día me voy Con el fuego asombrado me iré Rompo al gritar que hoy me iré Repartido en el aire al cantar Siempre Repartido en el aire al cantar